¡Ríbalas! ¡Ríbalas! Joel, ¿listo? Te presento mi nueva flota de Taxi Churro. Ya está, ya. Está quedando, está quedando. Ya está, ya. Lito para salir al ruedo. ¿Ah? ¿Qué? No vas a decir nada, te has quedado sorprendido, anunado. Así soy yo, pe. No tienes nada que agradecer. Yo soy así y generoso. Oye, oye, oye. ¿Todas esas motos son tuyas? ¡Claro, Perry Colás! Tu sabes que... La familia es una familia de empresa, ¿no? Dedicada al ruro de transporte. Mi tío tiene su micro, yo tengo mi moto. Y estamos bien relacionados, Perry Colás. Entonces conseguí estas motitos, así, bien baratitas. Ahí... Le metí su tuneada. Y listo, pene. Ahora tengo mi propia flota. Taxi Churro. Yo la administro. Y tú, la chambeas. Ah. ¿Puedo saber dónde sacaste plata para comprar todas estas motos? Ah, ahí, mis ahorros, pe. ¿Ahorros tú? ¿Qué cosa? No puedo ahorrar. ¿Qué cosa tienes, oye? Me fue muy bien en Huamanga con mi hotel. Las gringuitas ahí dejaban sus billetes. Los servicios turísticos. Soy un hombre de empresa, piso de... Ay. ¿Ah? A mí no no te doy la plata, ¿no? No, Anony no tiene nada que ver con esto. Pejor, por favor, tú no pudiste haber comprado esas motos. ¿Me estás llamando, mentirosa? Dime la verdad, mi... La señora que vive en esa casa compró las motos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, bueno, sí, sí, sí. Ya, pues entonces dile a esa señora que no necesito su plata para salir adelante. No, 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 Ricola, ¿sí equivocado estás? Ella no compró las motos pensando en ti. Ah, no. Lo hizo pensando en este pechito. Quiere ser de mí un hombre productivo. Por eso compró esta pequeña flota para que yo empiece con el negocio. ¿Qué habla, Joel? Ah, Ricola, por favor, Anony no tiene nada que ver con esto. Soy yo, 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 mírame. Yo, el que te está contratando. Yo, yo, yo. Tú me das lo que sacas y yo te pago una mensualidad. Ya, perfecto. Entonces renuncio en este momento. Ah, por Dios. Por Ricola no estás orgulloso. ¿Quién es? Por Dios. Si lo estoy contratando es porque... Porque tu tipo así de cerferito, pituquito, así bonito me funciona, pey. Mira, piensa. Tú sacas en un día lo que yo saco en un mes. Es la firme, pey. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Claro, pey. Yo... Yo sé tratar a los pasajeros. Los... Los hago sentir bien. Como si... Como si viajaran en primera clase en una aerolínea de lujo, ¿no? Ah, qué linda, qué linda. Yo no me puedo dar el lujo de rechazar ningún tipo de trabajo por Nelly Francesca. No, pero tienes un hijo. Escúchame. Pero eso sí. Me garantizas que la señora que vive en esa casa no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Es más, ella ni siquiera sabe que yo te estoy contratando como empleado de taxichurro. Seguro, ¿no? Seguro, pey. En serio. Está bien, trato hecho. ¿Y con quién voy a trabajar? ¿Ah? ¿Con quién voy a trabajar? Este... Sí, sí, ahorita ya. ¿Llegamos tarde? ¿Respondí a tu pregunta? Ven acá. Ven acá. Ven acá, ven acá. ¿Cuál, tú crees que ese par de tipos están a mi nivel? Es lo que hay. Yo confío en que cada uno de ustedes va a poner de su parte para sacar adelante esta empresa. ¿Qué se dice? Como usted diga, jefe. Como usted diga, jefe. Así me gusta. Hay tres reglas básicas para ser un conductor de taxichurro. Porque ustedes son... ¡Son! ¡Son! Conductores. No choferes. Que son... Conductores. Así me gusta. Primera regla. Un conductor de taxichurro nunca debe perder las buenas costumbres. Debe ser bueno, amable. Nunca estacionarse en las líneas peatonales. Dejar pasar el peatón. Y nunca, pero nunca, pero nunca, crear congestión vehicular. Y mucho menos perder la sonrisa. Ya, Javel, no crees que estás exagerando un poquito. ¿Entendí? A ver, con la, por favor. No seas palta, pey. Déjame hablar, pey. Segunda regla. Todas. Todas las clientas son iguales. Así sea bonita o sea fea. ¿Ah? Sea choclona o sea pitince garra. ¿Ok? ¿Comprendido? Sí, jefe. Ya. Tercera regla. Un conductor de taxichurro nunca, pero nunca, debe miccionar al costado de su vehículo. Este pide un baño, entra y ahí descarga. Ya, ya. ¿Podemos empezar a trabajar? Sí, sí, claro, claro. Pero antes, este... Antes. Se ha arrugado, se ha arrugado. Hay unas tarjetitas. A ver. Acá están los teléfonos. Ustedes van a recibir las llamadas y reciben a sus clientes. Oye. ¿Ah? ¿Se puede saber porque has puesto mi cara en todas las tarjetas? ¿Ah? ¿Por qué has puesto mi cara en las tarjetas? Recuerda que es tu cara. Oye, ¿y por qué tiene la cara de él y de nosotros? ¿Nosotros? Son decisiones de la empresa. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de Landestruz. ¡Ey! 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 Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. ¿Atiendes a domicilio? ¿Perdón? Que si llamas al Taxichurro y te recogen de la puerta de tu casa. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Es más, chicas, tengan. Mi tarjeta. ¿Ah? Taxichurro trabaja las 24 horas del día y está entera a disposición del cliente. ¿Atiende las 24 horas del día? Ajá. Y encima con total disposición a los clientes. Sí. Creo que esta chica quiere otra cosa. Chica, bienvenida. Por favor. Adelante, adelante. Hola. Paso, por favor. Hola. Hola. ¿Hay más? Un, dos, tres. ¿Y uno, qué? Sí, lo siento. Aquí tengo capacidad limitada. Pero Regreso nunca tiene. ¡Uno más! ¡Uno, dos, tres! ¿No? Chicas, allá hay, allá hay. ¡No, no, no! Pero, ¿qué tal lo haces? Espera. No, no, no. Te cuento la otra, eh. Son dos, ¿eh? ¡Claro! 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 Bueno. Yo estoy puntual. Puntual como siempre. Solo espero que Luciana no se demore mucho. Señor, buenas tardes. Buenas. Claro. Como Nicolás ahora es pobre, se está buscando un reemplazo. Lo mismo hizo conmigo. ¿Cómo puede ser tan descarada? ¿Está listo para ordenar? ¿Se le ofrece algo? No, no, gracias. Estoy esperando a alguien. Bueno, tráigame un vaso con agua. ¿Agua con gas o sin gas? Sin gas. ¿De alguna marca en especial? De tutube. ¿De tutube? De tutubería. De caño no más. Enseguida. Sí. Le agarró la mano. Definitivamente tienen algo. No puedo evitar sentir lástima por Nicolás. Pobre cachudito. ¿De qué estarán hablando? ¿De qué estarán hablando? ¿Cómo le interesa la plata, Rubí? Bueno, tal vez están hablando de negocios y yo estoy siendo mal pensado, pero esa agarradita de mano, esa agarradita de mano. Necesito confirmar mis sospechas. Necesito confirmar mis sospechas. Bueno, señora, ¿qué tiene en su refrescante agua de la tuve? ¿De la tuve? De la tubería. Ah. ¿Quieres... ¿Quieres... ¿Quieres ganarte 20 soles? Mira, lo único que tienes que hacer es pararte lo más cerca posible de esa mesa. ¿Ves esa mesa? Ajá. Correcto. Sacar el celular y grabar. Nada más que eso. Señor, yo soy solo un mozo, ¿no? Ey, mírame, mírame. Tú tienes cara de periodista y de periodista profesional. Lo vas a hacer muy bien, créeme. Sí, créeme. ¿Y para qué quiere grabar la conversación? ¿Acaso es una artista famosa? Bueno, es... Es cantante, pero no la quiero grabar por eso. La quiero grabar porque... Porque fue mi enamorada. ¿Que no me crees? Eso. Ah. ¿Te adornaron? Bueno, sí, pero ahora está adornando a otro. Bravo, la flaquita. Sí, brava, recontra, brava. Y quiero saber si ese sujeto es... Es su nueva víctima. ¿Me entiendes? Comprando perfectamente, señor, pero aún creo que es muy arriesgado. Mira, mira, escúchame. Te pago... Te pago... 40 soles. Es lo único que tengo. Trato hecho. Pero el pago es por adelantado. Correcto. El celular. No sabes la aceptación que ha tenido mi disco con los adolescentes. Y te aseguro que el segundo será más exitoso. Sí. ¿Tienes tanto talento para dar? Eres un lindo. Tú más. No, no te preocupes. Ok. ¿Se les ofrece algo más? ¿Qué te pasa? Permiso. Tráeme la cuantita, ¿ya? Tráeme la cuantita, please. Un toque. Sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Tenía que quedarse parado ahí. Definitivamente, el instinto periodístico no lo tiene cualquiera. Voy a tener que grabar yo mismo. Misión cumplida. Misión cumplida. Tenía que quedarte parado ahí, escuchar toda la conversación. Eso hice. Eso hiciste. Sí, les ofrece algo más. ¿Qué te pasa? Permiso. ¿Y te fuiste? Tenía que ser natural. Esta grabación no sirve para nada, hombre. Bueno, en todo caso, hágala usted, porque no es nada fácil hacerlo. Sí, sí, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Yo, 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 yo ¡Gracias!